Yo no estoy en condiciones aptas para... O sea, esto no son horas de estar levantado después de acostarse anoche a las 2 de la mañana. Pero... Ya, todo está bien. ¿Vera quién está aquí? El traidor. No me llama, no me invita a correr bicicleta. Los muchachos buscándolo y no aparece. Ustedes están perdidos. Una conducta totalmente errática. No se sabe qué es lo que le está pasando. Pero... Él caerá por su propio peso. Yo no tengo problema con eso. Entonces, allá arriba hay otro globo de Google. Les voy a enseñar ahora. ¡Halo ahí, halo ahí! La nube lo bajó para ahí. ¿Era el medra? Ahí está. ¡Helo, helo! No, estoy medio jodido la garganta. Ya estamos aquí en National University de Río Grande. Lo vimos a las pasadas dos semanas. Hoy es la última actividad. Vamos a grabar un poquito aquí brevemente para que vean cómo está. Y seguimos con el día después. Chequense un poquito de lo que hay. Para poder arrancar, tenemos que desayunar para estar con fuerzas. Para estar ready. Tenemos que desayunar. Así que aquí están dos tripletitas. Uva y chinita. Y mirate, ese tipo se cayó ahí y no se ha levantado. Mira, bro. ¿Qué te pasó, mano? ¡Uh! Levántate de ahí. Diablo. Ya estamos ready repartiendo aquí todo lo que tenemos a toda esta gente que lo necesita. Ahora tenemos ahí tremenda fila. Son las, nada, estamos arrancando. No son ni las 10 todavía. Y ya tenemos toda esta gente aquí. Gente que lo necesita. Gente de toda esta área de Río Grande, Canóvana, Luquillo. Que de verdad que aquí entró pues heavy. Como siempre. Aquí ya son tan bien duros los huracanes. Y esto continúa hasta las 4 de la tarde. Ahorita tenemos que hacer brinco para los nenes allí. Que viene por ahí. Popcorn. Al mediodía vienen los almuerzos. Es que ya como la semana pasada. Esto seguimos aquí ayudando todo el corillo que lo necesita. Ahí en la primera, en la primera carpa. Ajá. Está bueno. Oiga, y una de las mejores cosas de mi trabajo. Es el trato que me dan aquí en National University College. De verdad que mira. Ya comí hot dog ahí en la primera carpa. Marta. Me han dado ya como 3 Marta. Tengo aquí algodón. Y ya mismito va a estar el risotto que me comí la semana pasada. Lo trajeron para acá otra vez. Y ya tengo el 1 en la fila cómodo. Hay popcorn. Aquí hay de todo, mano. Está sufriendo aquí en mi trabajo. Nacho, no va. Dice que no va. Pero mira, mira. Vamos a subir. Si se queda abajo, mira. Vamos. 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 No te preocupes porque este está bien. No te preocupes porque este está bien. No te preocupes porque este está bien. Vamos. Vamos, chiquita. Es la que hace brinco aquí los nenes. Los nenes. Mira, yo quepo ahí adentro. No. No quepo. André, qué malo. Vamos a echar acá a un montón de gente. Sí. Ahora sí, dímelo, Freddy, papá. Papi, llegó el risotto. Míralo. Está mal acostumbrado ya. Ahora, ahora que no llegue a la casa, le voy a decir a la mujer que aprenda a hacer risotto. Let's go. Ahora sí, papá. Díalo, qué bueno está, mano. No, 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 no. No, 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 no. Y gracias a todos estos voluntarios que siempre le están dando la mano. Ya la actividad finalizó, así que ahora vamos de vuelta a casa. Freddy, tiene ese aire. De show. Tenemos de todo aquí. ¡No es maldita! Y ustedes saben qué pasa cuando llueve en San Juan, ¿verdad? A ver, che, gote ese vidrio. Él tomó caído ahí. ok volvemos acá, entonces que pasa en verdad cuando cae 4 gotitas y eso, San Juan tiene que estar inundado, obligado y ahí me empiezan a pelear otra vez que no prendieron las bombas que los descombros de Yulín y aquí la gente ahogándose en los carros, así no se puede mano. Ahí tienen, ya se está empezando a formar la inundación aquí, en media hora están no, todo el carros hay que ver también afastamos ¿Hay algo que les vamos a preguntar? ¿Todo el carros tieneco abuelo? ¿Todo el carros? ¿Qué hay que ver? ¿De qué hay? ¡Ahí, ahay! No me digas que hoy llegue al internet Él dice que cuando llegue la luz Pues estoy bien jodido porque ese poste tienen que cambiarlo Y ahí no ha venido nadie de la autoridad Ese lado de la calle no tiene luz Este lado sí, aquel lado no tiene luz por ese poste Estaba triste el caso con el internet y el cable Triste Estamos ya de regreso a casa Y me puse a chequear Y si hay cable TV Ahora mismo si hay cable TV Este Fox Este Fox Este no se ven porque yo no tengo esos canales Yo tengo un cable bien barato Porque soy pobre Ese se ve Anyway, tengo cable De Gabriel Internet Porque yo en aquella caja Hay una caja de metal allá abajo En esa caja hay unas baterías Y ellos le tienen una planta puesta ahora mismo Cuando se lleven la planta Obviamente se jode esto Para Irma le pusieron una planta Y tenían un guardia de seguridad velando a la planta ahí Este, vamos a ver si Bueno el tipo dijo que no Que aparentemente llega cuando llegue la luz Así que hay que esperar que energicen ese poste Que está partido Que no creo que lo vayan a energizar Pero por lo menos Ahora mismo hay televisión Hay cable Y hasta aquí duro el cable TV Hasta ahora mismo teníamos cable Pero ya escucho las bocinitas de ellos dando reversa A veros ahí como se van No se vayan A ver en eso Ah mira parece que si enderezaron el poste Porque los cables no están guindando Ah mira si Ahí van Ahí van los de Una empresa de esas De las privadas Ah pa Habrán cambiado el poste Ahí van Pues lo más seguro que ponen Y hue esa gente Coño si mano Hue esa gente lleva Esos son americanos Cari pa donde me va a llevar a comer ¿Cómo me va a llevar? Yo me voy a llevar ¿Tú me invitaste a comer? No ¿Dónde vamos? ¿En el Metropol? Uh cari me invitó para el Metropol Esto es para toda esa gente que está afuera viendo esto Yo sé que ustedes tienen internet Tienen cable Tienen aire acondicionado Gracias Pero ustedes no tienen esto Ustedes no tienen esto ¿Por qué me gusta tanto el Metropol? Es bien sencillo La comida siempre sabe igual Siempre sabe igual de buena Lo segundo El servicio está cabrón Muy bueno Siempre te entregan todo rápido Estaba súper lleno Estaba bien lleno La comida llegó Relativamente rápido Te traen pan Sin fallar Sin fallar Los meseros siempre están bien atentos Y eso Ahora mismo En los restaurantes de Puerto Rico Es algo que No se ve mucho Ah y cuando vengas al Metropol Píllate la carne con papa Te vas a acordar de mí Cari diría que te pidas las masiras de cerdo Que te vas a acordar de ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video